No tengo ni seno para dar para vos. Diosito, que mal estaré pagando. Ahora sí vas a ver. Misu, 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 misu. Algo le pasa a mi tío. Es porque me tocaba ver a mí. Ven, barrerate. Vago, misu. Solo, vago, calle, amigo, chapa, no. Si quiere, año una vez, cargado. Cargado, guau. Si quiere eso, tiene que nosotros así sufrimos. ¡Estoy guardando esto! ¡Habla, Mariana! ¡Se las vaya a romper! Ya valió. Ella debía hacer esto. A ver, a ver, ¿qué dijiste? Hablarás durito. Nada, nada, Marita. A eso se le llama estrategia. Caramba, guau. Llorón. No tengo ni seno para dar para vos. Nada, nada. Diosito, qué mal estaría pagando. Yo tengo que estar vigilando. No lavando ropa. Ya acabaron. Ay, qué susto me diste. Estoy mal. ¿Por qué dejaron zapatos de bebé? Tienes que lavar bien. Mides ahí dentro. Sí, Marita. Sí, estoy lavando. Estoy lavando bien. Pero mira mis zapatos de bebé dejados. No. Y después último pondrás para que sales rico oliendo ropita de bebé. No habito. Tienes la ropa. Mírame. Ya, Marita, ya. Pero eso se quiere. Sufre, cargador. Alza, guau. No lo caes. Ayuda. No, no, no. Todavía estamos atacando amigos. Me voy a la casa. Yo voy a las clases. Tiene que cocinar. Hace clasco esto, no. Ya me voy, no. No. Ya de perro. Ay, que susto, lo viste. Vállese, lárguese de aquí. No me estorben a mí. Yo soy pobre de la casa. Sí, claro. María. Ven a llevar ese de canasta y ese de zapatos. Ve, solo yo. Solo yo. Usted no haces nada. Solo posesión como la vaca ahí echada en la cama. Para eso eso es buenaza. Llega al... Por tu culpa Tengo que cocinar para hacer tragar a tu madre La reina está mojada Me maría de hablar Por tu culpa ¿Qué estás hablando, bebé? ¿Y por qué habla bebé? Inocente ¿Ya cocinaste? No, Marita, no Tengo hambre, está llorando Mariluja, pues Venga, usa Ya, Mariluja Pero trae agua Vos también servida Uy, sí, claro A ver, a ver Ahora sí ¿Cómo hablaste a mí? Ahora sí vas a ver ¿Qué es eso? Yo ya paciencia Todo tranquilo Ahora vas a ver ¿Qué hago a usted? Taló, Mariluja, taló Ahora sí ¿A qué corrió? Que la vida pe... ¡Sien! ¡No! ¿Ah? ¡Ahí te voy, San Pedro! María, no me pegues María, no me pegues María, no me pegues María, no me pegues ¿Ah? María, no me... ¡Misú, misú, misú, misú! ¡Sien! ¡Misú! ¡Qué jodas hoy! Algo le pasa a mi tío Ay, que algo le pasa No sé, algo te pasa, ahí está No dejes ni orinar en paz, vos No, misú, algo le pasa Para que está algo soñando No sé, misú Al soñar a tu tío Sí, no sé, algo le pasa Oye, ¿no tendrá un sueño húmedo? No sé, para que está ahí No sé qué estará pasando Ah, chuta Eh, espérate, espérate Ahorita la solución ¡Ya sé! No me pegues, marido Mira, cómo está mi tío Mira No me pegues, no me pegues ¿Qué pasa? No me pegues, marido No me pegues, no me pegues Tranquilo, yo tengo la solución ¡Ya me voy! No me pegues, no me pegues No me pegues, marido No me pegues, no me pegues Esto no era parte del trato Ya valió Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, ¿estás nacido? Sí, sí, ven, ven, ven Levanta, levanta Ayuda a tu tío vos también Ay, perfecto ¿Qué te pasó? Me saben ¿Qué pasó? Estaba en la película de miedo ¿Y cuál era esa? En la que yo me cazaba En la tocaba hacer todas las cosas en la casa Ah, chuta, qué jodido Qué fea pesadilla has tenido Pero gracias, gracias Por lo que ya me han librado Ay, 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 no, tranquilo No pasa nada Pero dale un abrazo también Al sobrino O sea, su sobrino Él también Y ahora sí Vamos a ver una violita Ah, ya por lo de esa situación De la pesadilla Ah, sí, sí Ay, 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 Pedro Camina, camina adelante Ya, eso sí Qué bestia, soñado También tu tío Camina, vos también Caminando, derecho, derecho Pero, mijo, derecho Jamal Amén 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 Amén